Tú debes de buscarte una mujer como yo que te sepa atender, que te haga tu desayuno temprano, que te tenga bien, te planche tu ropa, no como mi mamá, que nada más vive trabajando y ni siquiera atención te pone. Coral, respeta tu madre, por favor. Tú sabes que yo soy el esposo de tu madre. Y mira de la forma que tú tienes varios días buscando la forma de hacerme caer en tu juego y tú sabes que yo no voy a caer en tu juego. Tú sabes que yo amo demasiado a tu madre y así que respeta a tu madre y me respeta a mí, por favor. Pero es que lo que tú amas de ella, que no te atiende, que te deja aquí solo, pasando hambre. Tú tienes que buscarte una mujer como yo que te sepa atender, que te haga tu desayuno temprano, que te planche la ropa. Pero mi mamá ni el tiempo te dedica. Ella nada más vive trabajando y trabajando y trabajando. Tú comes trabajo, las ropas ya te planchan a ti con el trabajo de ella. Ay, de verdad que yo no te conozco. Como tú me tratabas a mí, como tu padre, con un cariño, papi, papi. Y mira ahora en lo que te has convertido. Ay, Dios. Tú lo que tienes que es mantenerte lejos de mí. No me haga desayuno, no me haga nada. Yo mejor hago mi saber de yo. Por favor, retírate. Por favor. Por favor. ¿En qué que está pensando esta muchacha? ¡Uy! Yo estoy cansada. He hecho de todo para que Mel se fije en mí. Y no en la tonta de mi madre. Pero yo voy a pasar al siguiente nivel. Porque de manera u otra, acabo yo con este matrimonio. Es que no. Ese hombre tiene que ser obligatoriamente para mí. Mi mamá está vieja ya. Y Mel tiene que ser para mí solita. Ay, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero mírate. Yo no entiendo cómo ese hombre no se ha fijado en ti. Y yo en tu lugar también lo haría, mi amor. Porque no se ve nada mal. Mi mamá, mi mamá nada mal irte trabajando. Yo le hago el desayuno, le plancho la ropa. Casi mientras no tengo mis pies. Ay, mamita, yo te voy a dar un truquito ahorita. No te preocupes. Eso es tuyo. ¿Tú crees que eso que tú le estás aconsejando a Coral es a mí? Coral, tú eres muy joven. Y ese hombre es como tu papá. Además, ese señor es demasiado mayor. Loribel, ya vienes tú a aguarnos la fiesta. No, 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 aguántate. Loribel, mira, te voy a decir una cosa. Ella es la más joven de las tres. Y por eso mismo le estamos dando un consejo para que ella sea mejor persona. Porque si a ella le gusta ese hombre, que tú quieras que ella haga. ¿Y tú crees que con ese consejo que tú le estás dando, ella va a ser una mejor persona? Obvio. Bueno, no va a ser mejor persona, pero va a tener a su hombre. ¿Qué es lo importante? El esposo de tu madre. El señor que te crió como su hija. Que la crió como su hija, pero no es su papá, mi amor. Yo no voy a ser su hija. Él va a ser mío. ¿Mes? De manera u otra. Y quédate ahí, amargada. Ay, Lori, deja de ser tan aburrida. Aburrida no, es que eso está mal. Coral es todavía demasiado joven. Para Coral está fijándose en el marido de su madre. Lori, ¿y tú en su lugar también no lo harías? Mira cómo... No. Mira a ese hombre, mi amor. Ay, pero hasta yo... Ay, amiga, vámonos ya. Te quiero mucho. Ven. A ti te quería ver. ¿Y qué sucede, Coral? Tú sabes que a mí todo el tiempo me ha gustado Esmel. Y te tengo un trabajito. Pero cómo así, tú estás mal de la cabeza. Esmel es tu padrastro, Esmel es tu padrastro, Esmel es que te ha criado a ti. Mi padrastro, pero quiero que sea algo más. ¿En qué es lo que tú estás mal de la vida? ¿La juventud? Y tú me vas a ayudar. ¿Que yo te voy a ayudar? Sí. Tú estás mal de la cabeza. Si tú crees que yo me voy a prestar para ciertas cosas, tú estás muy equivocada. ¿Me entiendes? Pero te va a venir tu dinerito. No me importa. No me importa el dinero, no me importa nada. Solo me importa la felicidad de mi amigo. ¿Me entiendes? Porque ese es mi amigo. ¿Y tú crees que la felicidad de él es esa vieja? Pero esa es tu madre, Coral. Tú debes de entender eso. Tú debes de entender eso. Mira, tu madre es verdad que para trabajando. Pero tu madre trabaja... Y no lo atiende. Pero tu madre trabaja es para darte lo que tú necesitas. Pero el que es la persona que yo necesito, que me dé lo que yo necesito, es a Smith, no a ella. Estás enferma de la cabeza. Y no pienso ayudarte en nada de eso. Amargado. Estúpido. Mira, aquí tienes el pago acordado. Ya casi está llegando la hora de ella pasar por aquí. Cuando tú la veas, tú la vas a abrazar. Y vas a intentar darle un beso. Para yo tirarle varias fotos y enseñársela a mi padrastro. Coral, púrese tu mamá. ¿Y por qué tú quieres hacer eso? Porque me gusta su esposo. Y él va a ser mío de buena o a la mala. Yo lo voy a hacer. Pero que conste que lo que tú quieres hacer, no está bien. Y por dinero yo he hecho cosas peores. Lo vamos a hacer, estoy de acuerdo. Oíste. ¿A qué hora fue que tú dijiste que ya va a pasar? En eso de la doce ya pasa. Pero son las doce muchachas. Dame, bebé. Pues está casi al pasar. Yo nada más le voy a dar un abrazo. Intenta darle un beso para que se vea más. ¿Tú sabes? Bueno, está bien. No me voy a dar aquí ni un pedaloite. Claro. Darle peso, cómodo y me gano. Está bien, no está mala la idea. No sabe si se me pega un beso de verdad porque no vamos a negar que la mujer se ve bien. Te tengo pajarita. Vamos a ver ahora. Joven, ¿qué le pasa? ¿Usted me conoce a mí? Discúlpeme, señora. Le pido disculpas. Señora, discúlpeme, yo no sabía que me confundí. Discúlpeme. Yo pensé que usted era mi madre ida. No, yo no te conozco. Yo sé que usted no me conoce, pero discúlpeme, está bien. ¿Qué es lo que está pasando con esta juventud? Esos cuerdos me han ganado, pero eso no está bien. ¿Qué es lo que está pasando con esa juventud? O sea, esa jovencita realmente necesita ayuda. Yo no sé cómo se aguanta más cosas así. Tú no sabes lo que yo estoy pasando. De verdad yo estoy aquí porque amo a mi mujer, pero yo estoy pasando de todo con esa muchacha. Bueno, yo lo que te voy a decir a ti es que tú tienes que hablar con tu mujer. Tienes que hablar con tu mujer. Pero ella no es tan tonta como para no saber eso. Yo seguro ella lo sabe. Tranquilo. Tranquilo que todo tiene su fin. Bueno, amiga. Ya tú sabes, gracias. Ya tú sabes. De verdad que Coral. Donde ella ha llegado. De verdad. Es Mel, mira tu amada esposa. Coral, ¿de dónde tú sacaste ese video? Que de dónde yo lo saqué. Ahí se ve claramente tu amada esposa abrazándose con un chico que cuando viene a ver a su novio. Como tú, no le eres suficiente, al parecer. Saludo, mi bella familia. Hola, hija. Hola, mi amor. Tan bello mi esposo. Mi amor, explícame esto. Míralo bien. ¿Qué tienes que decir, no? Tan bella, Coral. Eh, déjame decirte algo, hija. Todo eso que está pasando, mi esposo y yo, lo sabemos. Eso es un plan. ¿Cómo así? Así mismo es, Coral. Para ver hasta dónde llegabas. Quisimos seguir tu juego. Era una broma que yo estaba haciendo para... Ninguna broma, Coral. Coral. Lo del video. El joven me dijo todo. Señora, te hace tranquila, te hace tranquila. Te hace tranquilita, espérese. Le están tomando fotos, su hija me pagó para esto. Quédese tranquila, quédese tranquila, para que sepa toda la verdad que ella está ahí. ¿Cómo fuiste capaz? Coral. ¿Cómo fuiste capaz de envidiarme a mí, a tu madre? Yo que te he dado todo lo que he podido. Encima de todo, quererme quitar a mi marido. Él que te quiere, te adora, pero como una hija. No tiene teléfono. Ese teléfono me lo voy a quedar yo. Y óyeme lo que te voy a decir. Te vas para donde tu abuela. Que esa sí sabe cómo te va a terminar de llegar. Mami, ¿para dónde mi abuela? ¡Ey! Permiso. Te vas. ¡Dime, dile! Al menos que tú le puedes pedir que te ayudes a él. De verdad, tú sabes que lo hiciste mal y... Y es lo mejor para ambos. Irte de esta casa. Así que... Ningún por favor, me estaré comunicando contigo cuando yo llame a tu abuela. Te vas. Es que no puedes seguir aquí, muchacha. Te vas. Tú sabes que yo siempre te voy a querer y amar, pero solamente como una hija. Así que yo espero que tú recapacites a donde tu abuela. Pero lo que tú hiciste, lo hiciste muy mal. Te sigo queriendo igual, pero... Porque eres mi hija, pero no, no te puedo tener aquí en la casa. Así que vayas a coger sus cosas. Y se me va. Mami, por favor. Ningún por favor. Ya está bueno ya, de conversación. No sabía que esa niña iba a llegar a ese extremo. De verdad. Pero no logró lo que ella quería porque seguimos juntos, ¿verdad, mi amor? Ay, qué muchachita esto.